Debido a la afluencia de turistas a Puerto Vallarta y a la Riviera Nayarit, el sector restaurantero visualiza una avante recuperación económica luego del embate registrado por la aún presente pandemia del coronavirus. De hecho, el arribo de turistas durante esta primera mitad del periodo vacacional resulta esperanzador para el sector, según consideró Sergio Jaime Santos, presidente de la Canirac en Puerto Vallarta y la Riviera Nayarit. Fue muy esperanzador el resultado y la cantidad de turistas que estuvieron en el destino. Esto nos permitió desde luego visualizar un año que va a venir una recuperación y bueno, fue muy alentador, fue un suspiro en lo económico. Y aunque no existen cifras finales en cuanto a la derrama económica, el líder restaurantero considera que podrían estar superando la mitad de los ingresos que anteriormente obtenían sin la presencia de la pandemia. Yo supongo que estamos en la diferencia de otros años sin COVID y logramos en esta Semana Santa recuperar incluso el 60% de una economía que traíamos en una Semana Santa de otros años de éxito. De tal manera que el sector, que ha sido uno de los más golpeados por la contingencia sanitaria, espera que durante la Semana de Pascua sus ventas sigan creciendo. Eso sí, dijo Jaime Santos, cumpliendo estrictamente con las medidas de bioseguridad. Señal informativa, Javier Frías.